Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando súper, pero súper bien Hoy les quiero hablar de un tema que a mí personalmente no me gusta mucho Y creo que tampoco le gusta a ningún otro niño Ni a los papás cuando eran niños Ni a los abuelos cuando también eran niños Yo sé que ustedes se van a identificar y van a estar de acuerdo conmigo Porque todos ustedes de bebés pasamos por lo mismo Quizás ya tengas una idea de qué trata este video Pero si no, es sobre las ingresiones y vacunas ¡Vacunas! ¡Vacunas! Espero que se diviernan con este videíto Y que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho Además, activen la campanita de notificación que está aquí abajo Para que les llegue un mensajito cada vez que publique un nuevo video También escríbenme en la cajita de comentarios Si le tienes miedo o no a las inyecciones y las experiencias que hayas tenido Desde un principio Todo era felicidad Recuerdo cuando apenas era una bebéchicha recién nacida Llegó a mi lado Una cariñosa enfermera Ay, qué bebéchicha tan linda Carajo, coyococó, coyococó Cuando de pronto sacó una filosa aguja ¿Ah? Y si te sirve, ¿verdad? A los dos meses siguientes Ya había olvidado un poco aquella mala experiencia Muy mala experiencia Cuando veo llegarte el bebé, soy teseable enferma Esta vez venía más recargada Tres vacunas Tres inyecciones ¡Noooo! No te preocupes mi bebé, no te preocupes No te dolerá nada Si ves que no te dolió, ahora faltan dos más Después de todo este sufrimiento pasé por lo mismo A los cuatro meses A los seis meses A los doce meses A los dieciocho meses A los dos años Casi toda una vida de sufrimiento A los cinco años ya era más fuerte y valiente Y se me ocurrió decirle a mi mamá Mamita, esta vez no voy a llorar y seré muy valiente Bueno mi amor, yo sé que tú eras una niña muy valiente Además, eso es como si te picara un mosquito Un mosquito, un mosquito Al llegar a la clínica me temblaban las piernas Me comía las uñas Sudaba frío Y la enfermera lo único que decía Ven mi bebé, ven, no te va a doler, no te va a doler ¿De verdad no me va a doler? No mi amor, ven, ven, no te va a doler, mira ¡Aaah! Eso no me dolió Espérate que te pase el líquido Les juro que sentía que se me quemaba el brazo Estaba paralizado No podía hablar No paraba de llorar Y la enfermera solo me dio Un bomboncito Un mísero bomboncito Por Dios, duré tres días sin levantar el brazo Pero bueno, me gané mi bomboncito Para todos los amiguitos que todavía no han pasado por esto Les juro, pero les juro, pero les juro que no duele Por favor, déjense inyectar Para que sepan de qué sabe Pero chicos, ¿saben algo? Lastimosamente esto es muy necesario Y lo tenemos que hacer para evitar muchísimas enfermedades Eso es todo, espero que les haya gustado este video Si te gustó, dale manita arriba No olvides suscribirte a mi canal Si aún no lo has hecho Y activa la campanita de notificaciones Para que te llegue un mensajito Cada vez que publico un nuevo videíto Además, escríbeme en la cajita de comentarios Si le tienes miedo o no a las inyecciones Chao, los quiero mucho